Coucou les amis, hola amigos, j'espère que vous allez bien, espero que estén muy, muy bien. Y bueno, como lo dice el título del video, este es un haul de cuarentena de las cosas que compré en tiendas mexicanas y en SHEIN. Después de que se cancelara mi viaje a Francia, me di cuenta que estuve ahorrando todo el año y que nunca gasté nada en mí. Así que dije, me voy a consentir. Obviamente no me gasté todo lo que había ahorrado, sino que nada más utilicé una pequeña parte para comprarme unas cosillas. Este video va a estar en español, pero de todos modos voy a agregar algunas palabras y explicaciones en francés como mensajes subliminales para que siga siendo educativo. Estos collares... Estos collares... Lo primero que compré fueron estos collares y literalmente fue mi primera compra en internet. Antes de esto, a mis papás les daba mucho miedo comprar en internet, pero como iba a ser mi cumpleaños y pues estábamos en cuarentena y no iba a poder festejarme, me dieron permiso para comprar mi regalo en una tienda mexicana que se llama Quererte. Quererte es una tienda que está ubicada en Cancún y bueno, ¿quién no ama Cancún? Y como se podrán dar cuenta por el nombre de la tienda que es Quererte, tienen un concepto en torno al amor propio muy bonito. ¿Qué es el amor de Cancún? Lamentablemente los envíos nada más son nacionales, perdónenme les dañí de otras partes del mundo. Y las guías son express por DHL o FedEx. Contacté a la tienda por medio de Instagram y si no me siguen en Instagram, suivez-moi, aquí je vous laisse, mis cuentas. Y en general la atención fue muy buena. Al momento que les mandé el mensaje, me respondieron y me ayudaron durante todo el proceso de la compra, porque, como les dije antes, era la primera vez que compraba en internet y me apoyaron en cada paso. Me sorprendió muchísimo lo rápido que me llegaron, literal, los pedí un viernes y ya para el martes o miércoles ya me habían llegado. Nada más que como era mi cadeau de aniversario, me tuve que esperar hasta mi cumpleaños para poder usarlos. Y bueno, ¿qué es lo que recibes cuando compras en quererte? Te llega una tarjeta con un agradecimiento y la información de contacto de la tienda. Hice una tarjeta muy bonita porque brilla y está bastante dura. Y como yo compré dos collares, me vinieron en estas dos, como cajita y bolsita. Me sorprendió muchísimo la calidad de los collares. Es muy, muy buena calidad. Miren el brillo. De hecho, aquí tengo una cadena que sí es de oro. Y miren, viéndolas una al lado de la otra, oh la la, las joyas de baño de oro de quererte no le piden nada al oro. Miren el color, el brillo, ya ador. También me llamó muchísimo la atención que no son collares ligeros. Son collares pesados, lujosos, no tan pesados como para que te dé tortícolis, pero están macizos. Cielos, ¡qué macizo! También quería mostrarles que a pesar de que, por ejemplo, este es un choker, tiene diferentes medidas. Lo puedes hacer más corto o más largo, dependiendo como tú quieras. Igual este collar de flores, se me olvidó enseñarles que son como pequeñas, pequeñas florecitas. Otra cosa que quería enseñarles es el broche que traen estos collares. Muchas veces pasa que los collares se descomponen precisamente porque el broche está muy duro o es muy frágil, pero aquí se palica, está bastante grueso, pero si se fijan no batallo nada para moverlo. Estos dos collares están buenísimos para hacer layering, que es algo que está muy de moda ahorita. Y pues esto de layering a mí me encanta porque en general yo me cuelgo hasta el molca, gente. Si ven mis videos, siempre traigo de que hay mis pulseras, que si mis anillos, que si mis collares, mis aretes. Y pues es algo que está muy de moda y se ve muy bien. Las siguientes dos cosas que les voy a mostrar son unas calcetas y un collar de Nefertiti. Me he dado cuenta que está muy de moda usar collares de la diosa egipcia Isis y de la reina egipcia Nefertiti. Y pues vi las calcetas y el collar y me gustaron, pero no quería comprarlos sin saber un poquito de su historia. En general no me gusta como que comprar cosas con símbolos o cosas así que representan una cultura sin saber qué representa exactamente. En general me llamó mucho la atención la cultura egipcia, pero no sabía mucho de ella. Y un canal que me ha estado ayudando como a aprender más cosas es el canal de Laura Egiptología, que es una mujer que es súper apasionada por lo que hace y la admiro por eso. Y además explica muy bien las cosas. Y bueno, antes de empezar a describirles los productos que compré, les voy a dar un mini resumen de quién era Nefertiti. Nefertiti fue la esposa principal del faraón Akenatón durante la dinastía 18. El nombre de Nefertiti significa literalmente la bella ha llegado. Es por esto que ella se ha convertido en un símbolo de la belleza egipcia. Usar su retrato se ha puesto muy muy de moda, sobre todo entre chicas egipcias y africanas en general. En 1912 fue cuando se encontró el busto que vemos retratado aquí en una excavación que hizo un egiptólogo alemán. Y bueno, ya empezando a hablar de las calcetas, estas las conseguí mucho antes de la pandemia en una tienda en físico, que para los de Monterrey, esa tienda está en Barrio Antiguo y se llama We Are Hot House. Y como que distribuyen productos de otras tiendas, por ejemplo, estas son de Soko MX. Y bueno, yo lo compré en físico, pero también pueden contactar a Soko por medio de mensaje directo o WhatsApp. El concepto que tiene Soko está muy interesante porque mezclan la moda con el arte. Y lo que suben siempre en sus fotos son pinturas antiguas. Otra cosa es que yo conseguí las calcetas en este color, pero también está este mismo diseño, pero en azul. Y en general, la línea de calcetas traen obras de arte. Bueno, ya empezando con lo de Shein, me compré este conjunto de collares. Estos dos vienen separados y también igual se pueden ajustar a como tú quieras. Y estos dos vienen juntos. Y a mí me hubiera gustado que vinieran separados para poder usar este aparte. Pero en general me gustaron mucho porque son como una mezcla de varias cosas. Este dice Dreaming of the Sea, el collar de Nefertiti. Luego está como moneda y una cruz. Es una mezcla de varias cosas. Bueno, pues este es el vestido. Me encanta porque no está ni muy ajustado ni muy holgado. Está al cuerpo. Es la talla XS. Es un vestido corto. Como podrán ver, me llega arriba de las rodillas. Pero sin ser rabón. Y eso era uno de mis miedos cuando vi la foto de este vestido. Dije, ¿y si está muy corto? Pero no, no está rabón al punto de... ¡Amigas, se te ven los chones! ¡Ropa interior blanca! ¡No! No está escotado de la espalda. Y la manera para ponérselo es haciendo un nudo. Tiene un cordón aquí enfrente y otro cordón acá atrás. Y algo que yo amo de este vestido es que por lo mismo que la tela no se transparenta y que en esta parte pues está drapeado, son muchos, 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 muchos pliegues, no hay necesidad de usar brasier porque no se nota y aparte esto hace volumen y no se ve mal. Me compré estos dos collares que venían juntos y me llamó mucho la atención y quise comprarlo precisamente por eso que este collar es exactamente igual a uno que yo quería comprar de Forever 21. Y pues me salió más barato y son dos. Y está muy de moda este dragón, no sé por qué, pero lo veo muchísimo en Instagram. Y si se fijan son dos tipos de cadena. Esta como que va torcida y estas son como de eslabones chiquitos. E igual que los collares que compré en Quererte tienen como diferentes medidas para hacerlos más largos o más chicos. Igual pues esto no es baño de oro ni oro obviamente. Y en algún momento la cadena se va a hacer fea. Así que mi plan es como comprar collares así que traigan dijes que se puedan quitar para ponérselos a mi cadena de oro y así salvo el dije. Bueno pues esta es otra blusa que conseguí. Yo quería algo rojo. Rojo pasión acá latina sexy. Y pues esta es como estilo bohemio y tiene las mangas, yo esperaba que fueran un poquito más largas porque me llegan como aquí a la muñeca. Me gustan mucho este tipo de blusas. Si me siguen en Instagram probablemente sabrán que me pongo muchas blusas así a los hombros. Cuando la tela es así significa que se va a ajustar al cuerpo, va a ser apretada. Nada más que muchas veces aprieta de más. Por ejemplo tengo esta otra blusa de Forer 21 y si se dan cuenta es casi igual, el mismo tipo de tela. Solo que esta por ejemplo si me cala en el área de la axila, me queda demasiado apretada. Y esta me sorprendí mucho de que está muy, muy suave y muy cómoda. La verdad esta blusa me encantó, lo único malo que le veo es que las mangas se arrugan muy, muy fácil y las tienes que planchar. Y bueno esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido toda la información que les comenté. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, además de hacer videos educativos y memes. También estoy siempre recomendándoles canciones o películas y series tanto para aprender español como francés. Hasta luego. Chau.